La Virgen María tuvo que viajar para ver a Isabel. María va porque ama. Y el que ama, vuela, corre y se alegra. Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Los alpinos, que les gusta subir montañas, tienen un cantito muy lindo que dice así, en el arte de ascender la montaña, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. En la vida, para lograr las cosas, hay que entrenarse en el camino. El amor de Jesús. Y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza.